Un saludo a Soñ. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Sebastián. Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, el caso de la bacteria chileya fastidiosa está poniendo en evidencia muchas de las incompetencias de la Unión Europea. No tenemos un control efectivo contra la llegada de plagas de otros lugares del mundo en una situación cada vez más globalizada. En mi país sufrimos la plaga del picudo rojo, que destruye sin remedio nuestras palmeras, porque se importaron sin control alguno palmeras infectadas de Egipto. Cerramos el paso a las personas que huyen de las guerras y que acaban ahogándose en el mar, pero no hacemos nada para impedir la llegada de plagas. La chileya está destruyendo olivos que habían soportado todo hasta ahora. Si llega a otros países del Mediterráneo, al país valenciano, a Córcega, a Cataluña, a Andalucía, las consecuencias para los productores de aceite de oliva, de cítricos, de vino, serán dramáticas. Tampoco estamos reaccionando de una manera coordinada. Cada país toma las medidas que considera oportunas sin tener en cuenta que las bacterias y los insectos no entienden de fronteras. ¿Para qué nos sirve Europa entonces? Me preguntan los agricultores. Y además, vuelven a indicarse las soluciones de siempre, los pesticidas, más productos químicos que expolian la tierra a su diversidad y que no hacen sino facilitar la invasión de la siguiente plaga. ¿Cuándo vamos a entender que los pesticidas de aplicación masiva ya no sirven para esto y que su utilización nos ha hecho caer en una espiral de dependencia y sostenible? Señor comisario, necesitamos urgentemente que el reglamento de sanidad vegetal se desbloquee, que se tomen medidas contundentes para prohibir el movimiento total de plantas de la zona afectada y la entrada de todos los países no seguros. Y necesitamos enfrentar estos problemas desde una perspectiva común, europea y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Danta. Gracias. Después de haberse afectadas las pescas, la cabaña ganadera, ahora no se ...